Bienvenidos a Goldtree. Hoy estaremos realizando este denario que fue a petición de uno de nuestros seguidores de YouTube. Los materiales que vamos a necesitar son pinzas, una cruz, perlas de 5 milímetros, broches, argollas, vitela y alambre número 20. Aquí voy a trabajar directamente del rollo. Estoy utilizando el alambre número 20. Limpio la punta porque voy a hacer una argolla y necesito que esto me quede bien limpio el alambre. Aquí utilizo esta pinza, coloco el alambre acá, tratando de que todas las argollas me queden del mismo tamaño. Entonces voy a fijarme bien donde lo tengo. Aquí cierro, giro, giro la pinza y acomodo para lograr la argolla. Aquí voy a cortar aproximadamente un centímetro. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Coloco el alambre por la parte de abajo, cierro, giro, termino de girarlo para que me quede bien cerrado, giro la pinza para acá, que esto quede recto y me devuelvo para hacer las argollas. De esto voy a hacer 10, que son las que voy a utilizar para hacer la pulsera. Vamos a utilizar una argolla de 4 milímetros. Esta es de 0.8 para unir las perlas una entre otras, unas con otras. Aquí la cierro y aquí vamos a completarlo así. Aquí tengo las 10 perlas ya unidas. Ahora le vamos a poner los demás accesorios. Primero voy a cortar. Siempre vamos a limpiar antes de hacer la argolla. Aquí metí 3 perlas y voy a hacer un engarce con las 3 perlas. Así como hice con las perlas individuales, voy a hacerla con las 3. Vengo para acá, corto igual un centímetro y hago la argolla del otro lado. Cierro y aquí la endereco. Si quedan movidas, entonces las acomodamos así con la pinza. Ya tenemos todas estas piezas, ahora vamos a unir las demás. Ahora voy a colocar la vitela. De este lado ya le tengo puesta la argolla. Esto lo vamos a unir con las perlas, con las 10 perlas. Del otro lado voy a dejar esta argolla aquí y de este lado voy a colocar el broche. que es el que nos va a cerrar la pulsera. Aquí coloco esto. Y aquí vamos a colgar las perlas que acabo de entorchar. Esta argolla que utilicé aquí es más pequeña. Es una argolla de 4 milímetros, pero es 0.8. Coloco las perlas y aquí al final vamos a colocar la cruz. y le voy a colocar esta cruz. Asegurándome de que me quede bien colocada, las dos partes queden hacia el frente. Esta está aquí y que me quede en la misma dirección que está la vitela. Aquí cerramos y el broche lo vamos a cerrar aquí con esta argolla. lo no y que de que